TV como siempre, Frena de eso, como todos los 20 de diciembre recuerda a los caídos y a todas las víctimas de ese nefasto día donde estamos exigiendo que se declare duelo nacional, día de duelo nacional, el país sigue en luto. Después de ese 20 de diciembre todo lo que ha ocurrido, lo que hemos escuchado esta mañana, todos los antecedentes y el después de lo que sucedió el 20 de diciembre, entonces Frena de eso, se va a manifestar, se va a movilizar hoy desde las 10 de la mañana, desde la rotonda de Clayton, donde estaba la garita esa, donde siempre estuvieron estos señores y bueno, estaba la antigua estación de gasolina en la entrada de Clayton. Sí, de ahí vamos hacia la embajada de Estados Unidos, en Panamá, a darle la bienvenida a don Donald Trump y a saludar a nuestro muy, muy, muy apreciado y ponderado señor John Félix, que se cree dueño de este país. Bueno, mira lo que está pasando, incluso la presidenta del Conep dice que esta es una segunda invasión con lo que están haciendo con el grupo GES. Es que, como han hablado y como se sabe la historia, después del 89 que vino, con esto de la democracia y todo lo que se desarrolló, hoy día lo que sucede con la empresa esta de medios, es parte de esa injerencia que toda la vida ha tenido Panamá y que nosotros hemos denunciado y por eso le vamos a hacer su tamborito a don John Finley, porque es hora de demostrar, sí, libertad de expresión, en lo que afecta a los trabajadores y las trabajadoras, pero más que eso es la injerencia imperialista, ellos todavía creen que Panamá sigue siendo en la época esa de los 70, de los 60, de los 50, entonces hay que asumir una lucha soberana, patriótica, real, concreta en torno a la injerencia imperialista de Panamá. ¿Va a hacer solamente ese acto entonces a las 10 de la mañana? Sí, y en la tarde habrá otros compañeros de otras organizaciones que van a desarrollar actividades, a veces lo importante es seguir recordando el tema del 20, el tema del 20, para nosotros inicia un proceso de retoma de la lucha antiimperialista, hay que hablar en esos términos, aunque a la gente no le gusta si a eso está atrasado, que eso es de otra época, no, mira lo que pasó, lo que estaban hablando hace recién, el tema de la lucha pasa por el terrorismo, sí, pero ¿quién genera esa condición? Un Estado que se cree dueño del planeta y que pone en orden, porque todos sabemos quién es el EI, quién es el, toda esta gente que está detrás de la lucha en el Medio Oriente, ¿no? Entonces nosotros buscamos la realidad, hay una acción que nos afecta como país, entonces nosotros tenemos que retomar la lucha antiimperialista con fuerza, y vamos a empezar una jornada, Fernando, empezamos una jornada que desde hoy, el 9 de enero, nuestra gesta histórica patriótica de los mártires, y el 20 de enero, la toma de posesión de este señor Trump, entonces nosotros vamos a hacer acciones todos estos días, desde hoy hasta el 20 de enero, en función de demostrar que lo que viene para este planeta no es fácil, es difícil y hay que estar organizado, tomando más conciencia y defendiendo los intereses nacionales en el país, entonces te invitamos, invitamos a todos quienes nos escuchan, 10 de la mañana, Rotonda de Clayton, vamos a seguir insistiendo en seguir generando más conciencia, la lucha de clases está, no me vengan con cuentos y que la gente, esto ya pasó, no pasó, esto sigue vigente, y tenemos que seguir exigiendo derechos a las víctimas, a los caídos, toda la justicia a los caídos, y que el pueblo se movilice. Así es, Ronaldo Ortiz, miembro de Frenadeso. Actos en el Jardín de Paz.